¡Suscríbete! 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 Sensaciones que llevan a cabo cuando te atrevesigo Como siempre te mantengo bien No me pondré de rodillas en lo que yo quiero Me hace muy bien, parece mi debe Sensaciones que llevan a cabo cuando te atrevesigo Como siempre te mantengo bien No me pondré de rodillas en lo que tú quieres now Yeah, yeah, yeah De rodillas en lo que tú quieres now Y te lo切as de rodillas es lo que tú quieres Y te lo切as de rodillas es lo que tú quieres Soy un poco de 10 años y a mí no vas a ser para ti mi huevos Y te lo切as de rodillas es lo que tú quieres Y te lo切as de rodillas es lo que tú quieres Y aquí siga la Crisquad baby Los antes ¡Gracias! ¡Gracias!